Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado lo más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como niño, con nuevo fuerte y contento infeliz. No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como niño, que Dios me ha mandado lo más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí. Pero estoy muy contento. Así como esa canción, contento y feliz de estar aquí con ustedes. La verdad es un sueño para mí. La verdad es un sueño para mí y estoy muy agradecido. Saludamos a ustedes. Como les digo, aquí me los llevo en el corazón esta noche. Gracias. 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 Gracias.